Ah, 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 yeah, ah, 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 yeah Ah, 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 yeah, ah, 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 yeah Cada día que comienza una nueva aventura te espera Oh, oh Y a cienos de sorpresas no te pierdas esta fiesta Oh, oh Hay una página en blanco y la tenés de escribir Oh, oh, oh No hay un día como otro día para vivirla hoy Arriba las ilusiones, abajo las discusiones Tomémonos de las manos, que todos somos hermanos Llegamos en mil colores, la tierra en la que vivimos Miedo a los corazones, que todos somos amigos Ah, 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 yeah, ah, 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 yeah Ah, 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 yeah, ah, 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 yeah Cada minuto del día es para que mires al sol Ah, 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 ah Muyendo los corazones y todos somos amigos Ah, 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 yeah Ah, 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 yeah Ah, 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 yeah Ah, 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 yeah Arriba las ilusiones, abajo las distracciones Tomémonos de las manos y todos somos hermanos Muyendo de mil colores, la piel en la que vivimos Muyendo los corazones y todos somos amigos Entonces llegaste vos Con tus aires de Señor Y sin pedirme permiso Me robaste el corazón Porque en un solo rincón Sin invadir con tu olor Me tocaste y ya sabías Que en tus redes yo caía No te importa Que me muera de dolor Que te mire y sienta que hoy sos El hombre de mi vida No te importa Y ya no lo llegues más Pues no me puedes cuidar Nadie cura mis heridas Nadie más Nadie más Nadie más Ya no hay sueños rosas, no Cada día hay más tristeza Que lejos estoy del cuento Ni príncipe, ni princesa Quisiera escuchar tu voz Diciéndome con amor Que querés estar conmigo Pero es solo una ilusión No te importa Que me muera de dolor Que te mire y sienta que hoy sos El hombre de mi vida No te importa Y ya no lo niegues más Pues no me puedes cuidar Nadie cura mis heridas Nadie soy Extrañando tus besos Y pensando solo en eso Que no me dejo olvidar Que esa es mi vida Extrañando los días De los que me querían Y yo era tu amor No te importa Que me muera de dolor Que te mire y sienta que hoy sos El hombre de mi vida No te importa Y ya no lo niegues más Y ya no lo niegues más Eso no sea así Escúchame una cosita Ahora te voy a explicar No mires para otro lado Mírame pico para empezar A mí me gustan las cosas con sal Que no lastimen que sean de verdad Que no me aburran y me hagan soñar Que tengan ritmo hip hop cha 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 Esta es mi casa No quiero pelear Con zapatillas me gusta bailar Tu hora mala no llega hasta acá No, no mi lady Este no es tu lugar Tus intenciones a mí no me dan Ya me di cuenta de cuál es tu plan Eso no sea Tus intenciones a mí no me dan Aquí en mi mundo no vale engañar Eso no se hace Cuidado caramelita Yo no te quiero repetir Y si te metes con mi chico Ay, 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 te vas a tener que ir Y no quisiera que te vaya mal Pero esa no es la manera de actuar Jugando sucio no sirve ganar Ojalá aprendas a amar de verdad Tus intenciones a mí no me dan Ya me di cuenta de cuál es tu plan Eso no sea Tus intenciones a mí no me dan Aquí en mi mundo no vale engañar Eso no se hace Tus intenciones a mí no me dan Ya me di cuenta de cuál es tu plan Eso no sea Tus intenciones a mí no me dan Aquí en mi mundo no vale engañar Eso no sea Tus intenciones a mí no me dan Ya me di cuenta de cuál es tu plan Eso no sea Tus intenciones a mí no me dan Aquí en mi mundo no vale engañar Eso no se hace Ah, ah Por acá, por favor, vayan pasando Ay, qué nervios Damas y señores, cabas, cheros y señoras, ¡Bienvenidos! Se hagan abresa de sus asientos, abran bien los ojos y los oídos y presten mucha atención Están a punto de entrar el discurso Reírse es gratis Sí, no cuesta nada Cero centavos, la carcajada Unos minutos, de risa pura Todos contentos, sin amargura Te cuento un chiste que te hago una broma Si te sonríes, todo mejorá Prueba en tu casa Con tus amigos Con muchas costillas Para los chicos Reír, 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 tan fuerte como podamos Reír, 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 tanto que me desparramos Reír, 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 tan fuerte como queramos Reír, reír, reír y bailar Sin parar Leíste es gratis Y lo digo en serio No te lo pierdas Es tu derecho Si contagiamos Nuestra alegría Yo te aseguro Será un gran día Solta conmigo Tu risotada No la reprimas No pasa nada Si te diviertes Yo me divierto No hay más secretos Todos contentos Reír, reír, reír Tan fuerte como podamos Reír, 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 tanto que me desparramos Reír, 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 tan fuerte como queramos Reír, reír, reír y bailar Bailar, 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 bailar Sin parar Sin parar Tan fuerte como podamos Reír, 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 tanto que me desparramos Reír, 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 tan fuerte como queramos Reír, reír, reír y bailar Bailar Bailar, 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 bailar Sin parar Bailar, bailar, bailar Bailar, bailar Bailar, bailar, bailar Bailar, bailar Los niños llegan al mundo de diferentes maneras Llegan y cambian la vida de aquellos que los esperan No importa de dónde vengan, qué idioma tenga en sus venas Si tus ojos se emocionan, sabes que valdrá la pena Caricias sin nombres, sin títulos donde el amor puede todo Porque tu luz quiere brillar, ellas van a acompañarte en tu camino Mamás del alma para dar lo que otras veces te quitó el destino Miles de besos de verdad, miles de noches esperando tus validos Mamás del alma para amar, mamás dispuestas a dar todo por sus hijos La vida toma caminos que a veces uno no espera ¿Por qué dará tanto miedo? Si hay amor por donde veas Haremos la diferencia, con tu grano de arena Cuida tu jardín y envío, florecerá gente buena Caricias sin nombres, sin títulos donde el amor puede todo Porque tu luz quiere brillar, ellas van a acompañarte en tu camino Mamás del alma para dar lo que otras veces te quitó el destino Miles de besos de verdad, miles de noches esperando tus validos Mamás del alma para amar, mamás dispuestas a dar todo por sus hijos Si pudiéramos abrir, los ojos y el corazón Agradeciendo el valor, de las mamás que luchan Día a día por su sol, logrando desde un plegón Que tengan un buen futuro, que reciban lo mejor Amor sin fronteras, sin dudas, sin vueltas Amor en lista de esperar Ah, porque tu luz quiere brillar Ya van a acompañarte en tu camino Mamás del alma para dar lo que otras veces te quitó el destino Miles de besos de verdad, miles de noches esperando tus manitos Mamás del alma para amar, mamás dispuestas a dar todo por sus hijos Mamás del alma para amar, mamás dispuestas a enseñar Que lo importante es dar y recibir cariño Pagué con monedas aquel chupetín Pagué con monedas aquel chupetín Sentada esperando que vengas por mí Llegaste con flores, me hiciste reír Me diste mil besos, amarte o morir No creo que pueda volver a empezar No creo que pueda volver a olvidar Si te amé fue hasta llorar, si te amé fue sin pensar Si te amé fue como pude Como te pude amar La-ra-ra-ra-ra-la La-ra-ra-ra-ra-ra-la Un día dijiste que no eras feliz Que tarde o temprano me harías sufrir Me diste las cosas que te regalé Y no me dijiste por qué ¿Por qué? No creo que pueda volver a empezar No creo que pueda volver a olvidar Si te amé fue hasta llorar, si te amé fue sin pensar Si te amé fue como pude ¿Cómo te pude amar? Quizás me creas y te digo que no hay más O quizás descubras mi verdad Si te amé fue hasta llorar, si te amé fue sin pensar Si te amé fue como pude Si te amé fue como pude Quizás nos trocemos en algún lugar Y yo haga de cuenta que no me importa Quizás nos tornó a la vez 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 Hoy puedes detenerte o caminar con pasión Si es que la dejas entrar No te olvides que en un instante tu vida Se transforma en algo mejor No mires tanto hacia atrás La razón no siempre tiene razón Arriesgate, es el momento de intentar no esperes más Que nadie ocupa tu lugar, tu lugar Arriesgate, es el momento de intentar no esperes más Si alcanzamos las estrellas La vida es más bella No puedes esperar que alguien haga por vos lo que vos no te animas No te olvides, siempre hay una salida escondida Solo tienes que ponerte a buscar No pierdes nada al comprobar Quien te quita lo que bailas Arriesgate, es el momento de intentar no esperes más Arriesgate, es el momento de intentar no esperes más Si alcanzamos las estrellas La vida es más bella Robar, saltar, jugar y nunca renunciar Animarse, animarse Animarse a sentir que uno puede volver a empezar Arriesgate, es el momento de intentar no esperes más Que nadie ocupa tu lugar, tu lugar Arriesgate, es el momento de intentar no esperes más Si alcanzamos las estrellas La vida es más bella Parecía una buena idea Estar cerca sin problemas Esconderme en otro cuerpo para poder trabajar Mi otro yo que no soy Yo soy su amigo y también mi enemigo Es mi sueño estar contigo Y él me aleja mucho más Si es con él es distinto Si es conmigo es un lío No me gusta a mí ese chico No lo quiero ver más Mi enemigo está conmigo Muy, muy adentro mío Piensa lo mismo que yo Pero él lo dice mejor Ah, ah, ah Es muy libre por la casa Yo me tengo que ocultar Un arma de doble filo Que es mentira y que es verdad Tiene enemigo mi problema Fea guerra paralela Compitiendo con mi sombra Sé que no puedo ganar Si es con él es distinto Si es conmigo es un lío No me gusta a mí ese chico No lo quiero ver más Tiene enemigo está conmigo Muy, muy adentro mío Piensa lo mismo que yo Pero él lo dice mejor Ah, ah, ah Mi enemigo está contigo Es un lío, es un lío ¿Quién ganará de los dos? ¿Quién ganará de los dos? ¿Quién ganará de los dos? Sé que no puedo ganar Si es con él es distinto Si es conmigo es un lío No me gusta a mí ese chico No lo quiero ver más Mi enemigo está conmigo Muy, muy adentro mío Piensa lo mismo que yo Pero él lo dice mejor Ah, ah, ah Vas a ver qué sensación Cuando tomes el guión Para hacer lo que te gusta Aunque a veces nos asusta Que no es un papelón Ah, ah, ah Si no se sale campeón Ah, ah, ah Que jugar es lo que cuenta Ah, ah, ah El placer es cuando sientas Que tu corazón se agranda Ah, ah, ah Aunque no haya una baranda Ah, ah, ah De donde agarrarse fuerte Vas a ver qué sensación Cuando escribas tu canción Cuando hagas con tu vida Lo que te pida y te pida Que no es un papelón Ah, ah, ah Deja libre el corazón Ah, ah, ah Y que digan lo que digan Ah, ah, ah Que te siga quien te siga Que tu corazón te miente Eh, eh Que haga siempre lo que siente Eh, eh Ojalá toda la gente Eh, eh Pueda ser feliz Pueda ser mejor Pueda descubrir Cuál es su color Y pueda inventar Con el corazón Y soñar y bailar Encontrar su amor Que no es un papelón Deja libre al corazón Y que digan lo que digan Que te siga quien te siga Que tu corazón te miente Eh, eh Que haga siempre lo que siente Eh, eh Ojalá toda la gente Pueda ser feliz Pueda ser mejor Pueda descubrir Cuál es su color Y pueda inventar Con el corazón Y soñar y bailar Y encontrar su amor Pueda ser feliz Pueda ser mejor Pueda descubrir Cuál es su color Y pueda inventar Con el corazón Y soñar y bailar Y encontrar su amor Pueda ser mejor Pueda ser feliz Pueda descubrir Cuál es su color Y pueda inventar Con el corazón Y soñar y bailar Y encontrar su amor Y encontrar su amor Y encontrar su amor Y soñar y bailar Y bailar Y encontrar su amor ¿Cómo pudiste verme si yo no estaba en ningún lugar? Fuiste un sueño tan perfecto pero hoy sos mi realidad No voy a enseñarte a que me quieras cada cual sumarme que se detenga el tiempo que nada malo puede pasar No hay villanos ni secretos sos mi super, super mal Sos exactamente lo que quiero sos una brisa de miedo Te amo más de lo que puedo explicar Te amo más, te amo más No es un efecto fugaz Te amo más, te amo más y es como un amor del cine cuando la chica sonríe brindar te amo más Te amo más No te preocupes nena voy a abrazarte en la oscuridad sos mis punta sos mis punta sus vencidos somos una A la mitad Bien valió la pena Lo vivido Nos pudimos Encontrar Te amo más Es lo que puedo explicar Te amo más, te amo más No es un defecto fugaz Te amo más, te amo más Y es como un amor de cine Cuando la chica sonríe Al final Te amo más Solo en tus ojos Pueden mirar Adentro mío Solo en tus ojos Pueden mirar Mi corazón Te amo más Es lo que puedo explicar Te amo más, te amo más No es un defecto fugaz Te amo más, te amo más Es como un amor de cine Cuando la chica sonríe Te amo más Te amo más Te amo más Te amo más Siempre el mismo cuento Por tu vida Cuidar conmigo Conmigo y con todas No es un defecto 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Todos tenemos marcadas las alas, todos sentimos el mismo dolor, todos sufrimos algunas mañanas, todos buscamos amor. ¿Quién sos vos? ¿Quién soy yo? Toma mi mano. ¿Qué buscas? ¿Dónde vas? Yo te acompaño. ¿Qué pedís? ¿Qué deseas? Tenemos tanto por dar. ¿Quién sufrió sin amor? Voy a ayudarlo. ¿Quién lloró? ¿Quién vivió? Estoy a tu lado. ¿Quién falló? ¿Quién mintió? ¿Cómo pedimos perdón? ¿Qué sabemos? ¿Qué envidió su ayer? ¿Quién odió crecer? Todos tenemos marcadas las alas, todos sentimos el mismo dolor, todos sufrimos algunas mañanas, todos buscamos amor. Todos queremos compartir la cara, todos tenemos la misma ilusión, todos queremos reírnos con ganas, todos buscamos amor. Todos tenemos marcadas las alas, todos sentimos el mismo dolor, todos sufrimos algunas mañanas, todos buscamos amor. Todos tenemos marcadas las alas, todos sentimos el mismo dolor, todos sufrimos algunas mañanas, todos buscamos amor. Todos queremos compartir la cara, todos tenemos la misma ilusión, todos queremos reírnos con ganas, todos buscamos amor. 이쁜lar Mutズque Amo 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 Quisiera que sepas que suelo pensar Que cuando llegaste hubo luz de verdad Lo que conocía de pronto cambió La forma de ver todo a mi alrededor Y hubo lunas sin dormir, hubo noches de emoción Ya no sé cómo vivir si no es con vos Te miro durmiendo y te quiero besar Sos todo en mi vida, te voy a cuidar Tu dolor es mi dolor, tu alegría, mi pasión El milagro de la vida con tu olor Y hubo lunas sin dormir, hubo noches de emoción Ya no sé cómo vivir si no es con vos Tus ojos que son de un color especial Tu dulce y extraña forma de mirar Tu risa de cielo, tus gritos de nervios Tus pelos de pan Y tu ángel y tu paz Te miro durmiendo y te quiero besar Sos todo en mi vida, te voy a cuidar Mi Romeo Sus todo en mi vida, te voy a cuidar Gracias.